El cuento de la criada Margaret Atwood Capítulo 11 Ayer por la mañana fui al médico, acompañada por un guardián, uno de los que lleva brazalete rojo y que se ocupan de esos menesteres. Viajamos en un coche rojo, él delante y yo detrás. No me acompañaba mi doble. En estas ocasiones soy una solitaria. Me llevan al médico una vez al mes para someterme a diversas pruebas, análisis de orina, de hormonas, biopsia para detectar si hay cáncer, análisis de sangre, igual que antes, salvo que ahora es obligatorio. El consultorio del médico está en un moderno edificio de oficinas. Subimos en el ascensor, silenciosamente, y el guardián y yo quedamos frente a frente. Veo su nuca en el espejo ahumado del ascensor. Cuando llegamos al consultorio, entro. Él espera afuera, en el vestíbulo con otros de los guardianes, y se sienta en una de las sillas instaladas con este fin. En la sala de espera hay otras mujeres, tres de ellas vestidas de rojo. Este médico es un especialista. Nos miramos furtivamente unas a otras, evaluando el tamaño de nuestros respectivos vientres. ¿Alguna de nosotras habrá tenido suerte? El enfermero registra nuestros nombres y los números de nuestros pases en el Compudoc para comprobar si somos quienes tenemos que ser. Es un hombre de unos 40 años. Mide alrededor de un metro ochenta y tiene una cicatriz que le atraviesa la mejilla en diagonal. Está escribiendo a máquina y sus manos se ven demasiado grandes en relación al teclado. Aún lleva la pistola en la pistolera. Cuando me llaman, paso a la habitación interior. Es blanca y no hay en ella ningún detalle llamativo, lo mismo que en la de afuera, excepto un biombo. Un trozo de tela roja extendida sobre un marco, con un ojo pintado en dorado y debajo una serpiente retorcida alrededor de una espada, en posición vertical, como una especie de empuñadura. Las serpientes y las espadas son restos del simbolismo de épocas pasadas. Lleno el frasco que me han dejado preparado en el aseo. Me quito la ropa detrás del biombo y la dejo doblada encima de la silla. Cuando termino de desnudarme, metiendo en la camilla, sobre la lámina de papel desechable, frío y crujiente. Estiro la segunda lámina, la de tela, sobre mi cuerpo. A la altura de mi cuello hay una tercera lámina que cuelga del techo. Esta se interpone entre el médico y yo, para que él no pueda verme la cara. Solo tendrá que tratar con un torso. Una vez lista, estiro la mano y busco a tientas la pequeña palanca que está a la derecha de la mesa. Tiro hacia atrás. En algún otro sitio suena un timbre, pero yo no lo oigo. Un minuto después se abre la puerta y se oyen los pasos y la respiración de alguien que entra. Él no debe hablarme, salvo que sea absolutamente necesario. Pero este médico es muy locuaz. ¿Cómo vamos? Pregunta, utilizando un tic del habla de otros tiempos. Aparta la lámina de mi piel y un escalofrío me recorre el cuerpo. Un dedo frío, cubierto de goma y gelatina, se desliza dentro de mí, hurga en mi interior. El dedo retrocede, se introduce en diferente dirección y se retira. —Todo está bien —comenta, como si hablara consigo mismo. —¿Te duele algo, cariño? Me llama cariño. —No —respondo. Ahora le toca el turno a mis pechos, que son palpados en busca de algún absceso. La respiración se acerca. Percibo el olor a humo, alusión para después de afeitar. Luego la voz, muy suave, cerca de mi cara. Es él, que mueve la lámina. —Yo podría ayudarte —dice, susurra. —¿Qué? —pregunto. —Shh. —Me advierte. —Podría ayudarte. —He ayudado a otras. —¿Ayudarme? —le digo, en voz tan baja como la suya. —¿Cómo? —¿Sabe algo? Ha visto a Luke. Lo ha encontrado. ¿Puede traerlo? —¿Cómo te parece? —pregunta, todavía en un susurro. —Es su mano la que se desliza por mi pierna. Se está quitando el guante. La puerta está cerrada con llave. Nadie puede entrar. Ninguno de ellos sabría jamás que no es suyo. Levanta la lámina. La parte más baja de su cara está cubierta por la reglamentaria mascarilla blanca de Gaza. Un par de ojos pardos, una nariz y una cabeza de pelo castaño. Tiene la mano entre mis piernas. La mayoría de esos tíos ya no pueden hacerlo. Me explica. O son estériles. Casi jadeo. Ha pronunciado la palabra prohibida. Estéril. Ya no existe nada semejante a un hombre estéril, al menos oficialmente. Solo hay mujeres fértiles y mujeres estériles. Eso dice la ley. —Montones de mujeres lo hacen. Prosigue. —Tú quieres un bebé, ¿verdad? —Sí. Admito. —Es verdad. Y no pregunto la razón porque ya la conozco. —Dame hijos o me moriré. Esta frase tiene más de un sentido. —Estás a punto. —Añade. —Ahora es el momento. Hoy o mañana sería perfecto. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad? Solo llevaría un minuto, cariño. Así debía de llamar a su esposa. Quizás aún lo hace, pero en realidad es un término genérico. Todas nosotras somos cariño. Vacilo. Él se me está ofreciendo, ofreciéndome sus servicios, con cierto riesgo para él. Detesto ver las que os hacen pasar. Murmura. Su actitud es auténticamente compasiva y, sin embargo, disfruta con esto, con simpatía y todo. Tiene los ojos húmedos de compasión. Su mano recorre mi cuerpo, nerviosa e impaciente. —Es demasiado peligroso —argumentó. —No, no puedo. Esto se castiga con la muerte, aunque tienen que cogerte mientras lo haces, y con dos testigos. ¿Qué probabilidades existen? ¿Habrá un micrófono oculto en la habitación? ¿Quién está exactamente al otro lado de la puerta? Su mano se detiene. —Piénsalo. Me aconseja. He visto tu gráfico. No te queda demasiado tiempo, pero se trata de tu vida. —Gracias —le digo. No debo darle la impresión de que estoy ofendida, sino abierta a su sugerencia. Él aparta la mano casi con reticencia, lentamente. En lo que a él respecta, aún no se ha dicho la última palabra. Podría falsear las pruebas, informar que sufro de cáncer de infertilidad, hacer que me envíen a las colonias con las no mujeres. Nada de todo esto se ha mencionado, pero el conocimiento de su poder queda suspendido en el aire mientras me palmea el muslo. Luego se aparta hasta quedar detrás de la lámina colgante. El mes que viene, sugiere. Vuelvo a vestirme detrás del biombo. Me tiemblan las manos. ¿Por qué estoy asustada? No he excedido ningún límite. No le he dado ninguna esperanza. No he corrido ningún riesgo. Todo está a salvo. Es la decisión lo que me aterroriza. Una salida. Una salvación.